Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta nueva propuesta de Canal 4, nueva propuesta periodística. Otra mirada junto a Carolina Ramos. ¿Cómo andas, Carolina? Muy bien, buenas noches, Alfonso. Muy buenas noches para todos. Es un gusto inmenso estar aquí por la pantalla de Canal 4 con este nuevo programa periodístico que, precisamente como le indica su nombre, vamos a dar otra mirada sobre diversos temas. Sí, ¿qué significa esto? Bueno, vamos a tomar temas que han quedado pendientes, que nunca terminaron de informarse adecuadamente porque no se supo el final. Vamos a tratar en otras ocasiones de unir cuerdas o hilos que parecen distintos pero que nos llevan al mismo camino. Vamos a hacer periodismo de investigación. Siempre hay un debate si el periodismo de investigación es un género o no. No importa. Nosotros, Carolina, vamos a investigar. Sí, y también va a haber un espacio para entrevistas aquí en piso y también para hacer comentarios, análisis de las noticias más destacadas a las que llegamos a este viernes de noche. Cuatro o cinco noticias en las que vamos a tener allí el comentario y el análisis también de mi querido Alfonso Leza. Y en materia de producción vamos a tener una innovación porque siempre va a haber una periodista o un periodista invitado que nos va a ayudar en esos informes de investigación. El de hoy, recomendamos no perdérselo, una periodista de la casa. Sí, Viviana Ruggero va a estar aquí con algunos detalles inéditos sobre la fuga de Rocco Moravito. Bueno, hay mucha cosa nueva para conocer. Y vamos a tener, además, un entrevistado muy particular, Julio de Brumo, economista. Fue presidente del Banco Central en la transición luego de la crisis del 2002. Mucha gente no se acuerda de toda aquella crisis. Bueno, vamos a tener un protagonista que nos va a contar por qué algunos dicen que el Uruguay estuvo al borde del abismo. ¿Pero podemos empezar a repasar noticias? Sí, una de las noticias destacadas de la semana. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, estuvo en el Senado. Fue convocado por el Frente Amplio para dar algunas explicaciones sobre el aumento de los homicidios. Este delito, que si se compara mayo del año pasado con mayo de este año, se duplicó. Bueno, allí estuvo entonces el ministro Heber. El senador convocante fue Enrique Rubio. ¿Cuáles son las primeras conclusiones que se puede sacar respecto a cómo este tema empieza allí en la puja entre el gobierno y la oposición? Sí, el tema de la violencia y en particular del delito se ha instalado como uno de los escenarios del combate, por decirlo de algún modo, entre la oposición y el gobierno. La oposición había comenzado duro con el tema de la seguridad pública cuando se inició este gobierno. Después las encuestas le empezaron a dar bien al gobierno. Cambió un poco allí el rumbo. Pero ahora ha hecho pie en lo que tú decías. Un aumento de los homicidios de más del doble durante el mes de mayo y allí hubo dos posturas. Una que expresó, por ejemplo, Enrique Rubio, el miembro interpelante, en la que daba una cifra impactante. Decía un homicidio cada 22 horas. Esa fue la principal carta que llevó el Frente Amplio. El oficialismo, mediante el ministro Heber, pero también otros protagonistas, contestó Heber en algún momento enojado. Diciendo que se estaba sobreestimando el tema y que se estaba ignorando que en otros delitos la baja continúa. Hay delitos que siguen descendiendo y que el Frente Amplio lo está ignorando. Vamos a seguir, Carolina, viendo este choque en las próximas semanas y seguramente incluso va a estar en la propia rendición de cuentas. Bueno, otra de las noticias destacadas de esta semana. Se desarrolló la Cumbre de las Américas. Comenzó el lunes, finalizó hoy. Estaba previsto que estuviera allí el presidente Luis Lacalle. Hubo, había expectativas por eso, pero bueno, no pudo ir. ¿Por qué? Fue diagnosticado con coronavirus y se tuvo que quedar aquí, aislado en Montevideo. Sí, me parece que esa nueva ola o ese aumento también le llegó al presidente, que lo comunicó en un tuit. Nos hizo conocer a todos, nos sorprendió, que no iba a estar... Es una ausencia importante, una ausencia para Uruguay y una ausencia para la Cumbre. Como ustedes saben, es una cumbre polémica por la decisión de no invitar a Venezuela, Nicaragua y Cuba, acusando a sus gobiernos dictatoriales, lo cual llevó a México, un protagonista importante de América Latina, a no estar presente tampoco. Por tanto, la presencia de Lacalle Pou era relevante para la Cumbre y para el Uruguay. ¿Sabés, Carolina, que en estas cumbres se juegan muchas cosas, mucho más allá de las declaraciones, de lo que sale públicamente? ¿Lo tenés claro eso? Porque estuviste en la primera de ellas, aparte, ¿no? Estuve en la primera, ahora tiempo, en Miami, y muchas veces lo más importante, entre comillas, se cocina fuera de escena, en los ambulatorios, en los corredores. Lo pude ver en un par de oportunidades en Naciones Unidas también, en la Asamblea General. ¿Y sabés quién era una de las personas más buscadas por delegaciones de todos los países para mediar en conflictos esas cosas que no se ven? A ver. Enrique Iglesias. Ah, mira. Así que, bueno, el presidente estuvo ausente. El presidente Lacalle Herrera había sido el representante uruguayo en la primera cumbre que se celebró a fin de 94 en Miami. Volvemos a Uruguay. Continúa el conflicto en Río Gas. Allí un conflicto que está establecido entre la empresa Río Gas y los trabajadores a raíz de algunas sanciones que se implementaron sobre algunos de ellos. El Ministerio de Trabajo intercedió. La propuesta que convence a los trabajadores no convence a la empresa y viceversa. Y este conflicto se da en el contexto de una nueva ola de frío polar. Sí, exactamente. Es uno de esos conflictos cíclicos que todos los años se reiteran en el Uruguay o por problemas en las empresas o por problemas en las distribuidoras o en los dos. Y en general ocurre en el momento más crítico, cuando empieza el frío. Como bien decías, estamos sufriendo una nueva ola de frío polar y la población de menos recursos es la que más necesita de esto. Bueno, en ese marco exactamente se da este conflicto que no parece estar cercano a su fin por lo que tú decías. El ministro Pablo Mieres ha dicho que las posturas son irreductibles. Veremos qué pasa, ¿no? Bien, y también se conoció esta semana que el Círculo Católico adquirió el sanatorio de Casa de Galicia por 15.300.000 dólares. Casa de Galicia que cerró en abril un cierre del cual se habló mucho porque todavía no queda del todo claro qué fue lo que sucedió, qué fue lo que sucedió a nivel financiero dentro de Casa de Galicia que la llevó directamente al quiebre y a cerrar en abril, como decías. Sí, probablemente Carolina queda mucho por investigar, pero la compra por parte del Círculo Católico desactiva un tema muy importante, no sólo desde el punto de vista sanitario respecto a la atención de una parte muy importante de Montevideo que no tiene muchas alternativas en esa zona, por no decir ninguna, sino que además se activa un conflicto que tenía su punta política y también su punta sindical. Ya el Círculo había absorbido la mayoría de los socios de Casa de Galicia, pagó más de 15 millones de dólares. Bueno, ahora habrá que desactivado el conflicto, habrá que ver qué es lo que ocurre en la cancha, cómo lleva adelante el Círculo Católico esta tarea tan sensible en un lugar de alto impacto y además quedan, como decías, algunas preguntas pendientes y también algunos cuestionamientos de la oposición. El Frente Amplio, por ejemplo, está poniendo su foco sobre Leonardo Cipriani de ACE porque recuerda que fue jerarca del Círculo Católico y quiere saber si existe algún vínculo entre ese pasado y esta compra. Pero bueno, hay un tema por delante muy importante que es el tema de investigación de esta semana. Pero claro, por supuesto, con una periodista de aquí de la casa a quien ya recibimos, Viviana Ruggiero. Viviana Ruggiero, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos, bienvenidos a casa. Sí, en realidad sos tú que nos tenés que dar la bienvenida. Bueno, muy contentos, muy contentos de estar acá y muy contentos de tenerte en el primer programa y en un tema altamente relevante, de esos temas que decíamos al principio que nunca se terminaron de cerrar y sobre el que hay muchas preguntas que en este informe que hemos hecho con el eje del trabajo de Viviana se tratan de responder, ¿no, Viviana? Contanos un poquito. Sí, la idea, bueno, fue volver al tema de Rocco Moravito. No diría solo a la fuga porque intentamos como juntar todas las fotografías que han ocurrido en estos años e intentar armar la película de Rocco Moravito en Uruguay desde el principio, desde cómo llegó, cómo lo detienen la primera vez. Se conoce cómo fue eso, pero hay muchos detalles a los que llegamos que realmente son de película. ¿Cómo fue su paso por cárcel central? ¿Quiénes eran sus aliados? ¿Con quiénes estaba todo mal? ¿Quiénes eran sus visitas? Y obviamente que nos concentramos mucho en la fuga porque es lo que todavía no sabemos, ¿no? La fuga ocurrió en 2019. Ahora recientemente se cumplió un año que fue detenido nuevamente en Brasil y todavía no sabemos qué ocurrió. No sabemos si hay gente que se enriqueció, no sabemos si hay cómplices. Es una investigación que está bajo estricta reserva, pero ya pasa un tiempo demasiado grande. Así que, bueno, nos propusimos como volver a repasar todo esto y realmente hay algunos hallazgos que vale la pena. Los vamos a ir viendo a medida que presentemos el informe. Muchas cosas llamativas, muchas cosas llamativas, demasiadas coincidencias, Carolina. Nosotros ya tuvimos la suerte de verlo y algunas sorpresas. Si les parece, decía Viviana, parece de película. Vamos a ver la primera parte de esta película. El día de su cumpleaños número 28, el 13 de octubre de 1994, el mafioso Rocco Moravito logró escapar de la policía italiana. Y a partir de ese momento pasó a ser el segundo delincuente más buscado de ese país. Moravito está desde ese entonces acusado de liderar la peligrosa mafia calabresa Drangheta, una organización que se cree que controla el 80% del comercio de la cocaína en Europa. Su facturación se estima en 60 mil millones de dólares al año y tiene presencia, además, en los cinco continentes. Es una de las más extendidas, si no la más extendida en el mundo. Su presencia aquí, digamos, que no nos sorprende. Ellos están en todo el continente. Yo no diría que exactamente se han extendido. Ellos han encontrado manera de poner raíces, también gracias a la presencia de comunidades italianas al extranjero. Además, las han infiltrada con sus personas, sus miembros, y ahí se desarrolla un poco toda la fuerza de la Drangheta a nivel internacional. Moravito logró huir de Europa cruzando el océano y desde ese entonces la justicia italiana lo ha condenado en ausencia. Desde la clandestinidad, Moravito comenzó a coordinar las acciones de la organización en Centroamérica y Sudamérica. La primera vez que pisó Uruguay no dejó registros. La policía supone que fue nueve años después, en 2003 y por frontera seca. Las certezas comenzaron en el año 2004, cuando con documentación brasileña falsa, tramitó sus documentos uruguayos como Francisco Antonio Capeleto Sousa. Con su nueva documentación, su primer movimiento fue comprar una propiedad rural de 600 hectáreas a 40 kilómetros de Punta del Este. El inmueble se registró a nombre de su pareja, una mujer angoleña con pasaporte portugués. La pareja vivía con la hija de ambos, que nació en Brasil, y llevaban una vida de apariencia tradicional. Con sus documentos uruguayos, Moravito salía y entraba del país, y se mezcló en la sociedad punta esteña. De hecho, llegaron a vivir en el exclusivo barrio Beverly Hills, en un coqueto yalet llamado Salve. Fue recién en marzo de 2017, cuando él llevaba 27 años prófugo, que cayó en la mira de la policía uruguaya. Un investigador, al que le gustan los desafíos, entró a la lista de las 10 personas más buscadas del mundo. Contactó a colegas y les consultó por cada una de ellas. Quería saber si alguna podía tener algún vínculo con Uruguay. Información va, información viene, llegaron a una mujer angoleña que se vinculaba a Moravito. El dato era que la angoleña estaba en Brasil y que se movía en la región. Pero el investigador, al que le gustan los desafíos, descubrió que vivía en Punta del Este. Así que con su equipo, puso la lupa en el entorno de la mujer. Y rápidamente, apareció el nombre de su pareja, Antonio Capeleto Sousa. Algo no cerraba en la historia de este hombre. Así que un día, mate va, mate viene, a los investigadores se les ocurrió cotejar las huellas dactilares que Capeleto Sousa había dejado en identificación civil con las que Interpol tenía de roco Moravito. Así fue que descubrieron que Capeleto Sousa y Moravito eran la misma persona. Por ese entonces, el italiano y la angoleña se separaron. Moravito dejó Punta del Este y se instaló en un hotel en Montevideo. El registro informático de huéspedes y pasajeros que los hoteles de Uruguay completan a diario y que administra el Ministerio del Interior alertó a los investigadores que el italiano se había registrado en un céntrico hospedaje de la capital. La policía entendió entonces que había llegado el momento de detenerlo y aplicaron un minucioso plan. Evaluaron todas las posibilidades, incluso que Moravito se tirara por una de las ventanas del hotel. Como la detención se haría de noche y los allanamientos nocturnos no están habilitados en Uruguay, los efectivos tuvieron que hacerlo salir de la habitación. Golpearon, dijeron que eran bomberos y que había una orden de evacuación por un principio de incendio. Cuando Moravito salió de la habitación, lo detuvieron. No se resistió e insistió en que era Capeleto Sousa. Tenía consigo una pistola 9 milímetros, una importante suma en dólares y pesos uruguayos, 13 teléfonos celulares, varios chips de celulares y la documentación uruguaya con su identidad falsa. Rocco Moravito fue procesado días después por falsificación de documentos, pero en realidad se transformó en un preso administrativo. Esperaba su extradición a Italia, donde se lo acusaba de liderar la mafia calabresa. La reclusión para Moravito comenzó en la cárcel de Libertad, en el departamento de San José, pero en el año 2018 pasó al sexto piso de cárcel central. Allí hay 33 celdas, todas individuales. Él estaba en la número 24. En el sexto piso, además, había espacios comunes, donde se había montado un pequeño living y un gimnasio. Pero lo más importante, había libertad de movimiento. En este lugar ocurrió la fuga que llevó al país a ser noticia en el mundo. La fuga por la que Italia todavía le pide explicaciones a Uruguay. La fuga que todavía no sabemos cómo ocurrió, pese a que Rocco Moravito fue detenido hace un año. En la cárcel los pesados tienen a su perro faldero. El término parece no necesitar traducción. Él de Moravito era el asesino del picero de la pasiva, un crimen que conmocionó al país allá por el año 2012. Según relataron reclusos que estuvieron en cárcel central, el perro faldero preparaba su mesa y a cambio vestía el nuevo equipo de su cuadro de fútbol. Recibía su visita y a cambio lucía un par de campeones nuevos. El italiano tenía aires del patrón de la cárcel y así le permitieron manejarse. Como se ve en este video, movía las cámaras de la prisión a su antojo y cerraba y abría puertas con total libertad. A Moravito le gustaba imponer sus reglas. Eso lo llevó a tener la etiqueta de problemático y a tener enfrentamientos con otros reclusos. La relación más tormentosa la tuvo con el argentino Marcelo Balcedo, con quien llegaron a convivir en el sexto piso de cárcel central. Moravito también era famoso entre los reclusos por sus tallarines, por sus gustos por los sabanos y las visitas por fuera del régimen. Reclusos contemporáneos al mafioso italiano recuerdan haber visto en la visita, por ejemplo, a exfutbolistas que jugaron en Italia. El único que figura en el registro de visitas de cárcel central al que accedimos es el exfutbolista profesional y director técnico Marcelo Saralei, quien lo visitó 17 veces. La última visita de Saralei a cárcel central fue el 10 de abril de 2019, dos meses antes de la fuga. En el registro de visitas también figuran varios integrantes de la familia Moravito, entre ellos su hermano Antonio Moravito, quien lo visitó 12 veces. Llegamos a la celda de Rocco Moravito, la número 24. Acá estuvo recluido y desde acá se fugó. Desde ese momento la celda está sellada por orden judicial quedaron las cosas tal cual las dejó él esa noche. Un tiempo antes de la fuga, el mafioso empezó a tener una guardia de la republicana. Eran dos efectivos y estaban armados. Rotaban, es decir que no siempre las mismas personas cumplían con esta tarea. La guardia, que estaba a las 24 horas, tenía la función de ser su sombra. Este es el ingreso al piso 6 de cárcel central. Esta reja es la puerta de ingreso. Acá, atrás de esta puerta, está la sala donde está la guardia de cada uno de los pisos. En el último tiempo, la guardia del piso 6 estaba a cargo de dos efectivos de la guardia republicana que particularmente estaban encargados de controlar a Moravito. Desde acá, podían salir a controlar todo el piso y de hecho a chequear que los reclusos estuvieran a hacer el conteo de cada uno de ellos. Vale decir que también en esta zona donde en el piso 6 había libertad de movimiento. Desde que la guardia republicana llegó a cárcel central, la dinámica de la prisión cambió. Cuando Moravito salía al patio, por ejemplo, nadie más podía hacerlo. Sin embargo, la noche del 23 de junio, cuando Moravito se escapó por la azotea de cárcel central, los dos efectivos no se percataron. Esa noche, Moravito se fugó junto a Matías Sebastián Acosta González, que esperaba su extradición a Brasil, y Bruno Ezequiel Díaz, detenido a pedido de la justicia argentina por un delito de homicidio. Los tres salieron a la azotea de la cárcel por la celda número 24, la de Moravito. Un cuarto recluso se fugó por la puerta. Un gran trabajo periodístico y con algunas cosas impactantes. Si esta primera parte les provocó asombro, esperen a la segunda, que hay unas cuantas cosas más. A mí algo que me llamó la atención muchísimo fue esa imagen de Moravito manejando las cámaras que están adentro de la prisión, Vivi. Era el dueño, era el dueño de la cárcel. Era el dueño, sí. Y estas imágenes son exclusivas, de adentro de la prisión, cuando estaba en pleno funcionamiento de ese sexto piso. Ahí se lo ve a Moravito fumando, algo también característico, según nos dijeron presos que compartieron tiempo con él, esto de los habanos, los cigarros. Y ahí va, está esperando, va directamente a la cámara de seguridad. Ese es el primer plano, él mueve la cámara, ahí lo van a ver ustedes. Ahí la giró, la deja apuntando a la pared, no se ve más nada. Y acá, esta es otra cámara que toma justamente cuando él llega y corre la cámara que vimos anteriormente. Y esta persona que lo está esperando allí, que no sé, después se iba a hacer el camino del Inca, de mochilero, a caminar por Machu Picchu, con la cantidad de cosas que parece tener adentro de esa mochila. Que seguramente nadie revisó, además. No, no lo sé, pero por cómo se daba el manejo, dudo que haya ocurrido una revisión. Ahí corre la cámara, ustedes lo ven, y abre esa reja y esta persona después ingresa. Esto da y queda explícito la libertad de movimiento que tenía Moravito. Era realmente el patrón de la cárcel. Una demostración más, Vivi, de ese poder que tienen justamente los mafiosos de esta mafia calabresa, ¿no? Que tienen infiltrados incluso en los círculos de poder de todo el mundo. Sí, y hay un dato que no está en el informe, pero que es bien importante y es, desde que Rocco Moravito cae preso en 2017, ¿cuánto aumentó la incautación de drogas aquí en Uruguay? Aumentó 1.713%. Uno se pregunta, antes no controlaban, Uruguay en los últimos años ha estado mucho más presente en la ruta de la droga o quizás también la detención de Moravito tuvo que ver en esto, en el sentido de que, bueno, la organización desde la prisión por allí tuvo algún descalabro, ¿no? Llama mucho la atención. Desde 2017 al día de hoy las incautaciones de drogas en Uruguay crecieron 1.713%. O aumentó mucho el tráfico. Muchos informes internacionales dicen eso, que Uruguay ha aumentado su papel como intermediario en la droga sobre todo con Europa o aumentó mucho la eficiencia policial o las dos cosas. Pero el informe contesta muchas cosas pero también nos plantea muchas preguntas. Pregunto, ese muchacho que está allí con esa mochila que tú decís es digna para hacer un, no sé, el camino del inca, ¿alguien está en primer plano? ¿Alguien lo interrogó? ¿Alguien le preguntó qué estaba haciendo allí? ¿Alguien lo trató de identificar? O sea, hay muchas preguntas que quedan pendientes y quizás podamos ver que muchas de esas preguntas aún en la investigación habiendo estado en los expedientes con todo el trabajo que se ha hecho Viviana se replantean o se vuelven a plantear o aparecen algunas nuevas porque aparece algún personaje conocido que lo visitaba de manera asidua. Sí, en esta segunda parte del informe nos vamos a aventar directamente en la fuga y acá hay algunas puntualizaciones para hacer la policía la policía italiana no cree en esta fuga de película cree que lo que quedó ahí en cárcel central fue plantado para despistar incluida por ejemplo la entrañable vecina que seguramente todos recordemos vamos a ver ahora un poco el papel que jugó y en el Ministerio del Interior y en la Embajada de Italia aquí en Uruguay creen que hay cómplices y es algo que tiene que determinar la investigación del fiscal Ricardo Lagner que hasta el día de hoy está en estricta reserva pero accedimos a una investigación interna del Ministerio del Interior hay mucho detalle los invitamos a que lo escuchen con atención y vayan siguiendo un poco la línea de tiempo que es bien importante y también como vos decías Alfonso creo que hacías menciona eso indirectamente es el papel que tiene González Valencia otro narcotraficante que tuvimos de importante trascendencia a nivel mundial y que tiene un vínculo con Rocco Moravito y que tiene unas reuniones bastantes reuniones en cárcel central de la que al parecer nadie sabía nadie conocía entre otras cosas que vamos a ver en esta segunda parte esta es la azotea de cárcel central vamos a ver los puntos importantes que tiene este lugar para intentar ver qué fue lo que ocurrió la noche del 23 de junio de 2019 la ventana de la celda de Moravito está exactamente aquí abajo donde este tejido está roto esa noche terminó roto ahora lo intentaron reparar si lo rompió él o se lo rompió alguien de afuera es una de las preguntas que está abierta ahora lo otro que se sabe es que Moravito salió por acá y terminó en el apartamento en un apartamento lindero de una vecina bueno el lugar donde termina es esa ventana que está allí la que está más contra cárcel central ese es el apartamento en el que él y las dos personas que se fugaron con él terminan y el otro punto importante que tiene la azotea de cárcel central es donde estaba la cámara colocada que esa noche no funcionaba bueno la cámara estaba exactamente acá es decir que si hubiese funcionado veía todo lo que ocurría en la azotea de cárcel central esa noche Moravito y los otros dos delincuentes salieron a la calle por la puerta principal del edificio tomaron un taxi y fueron a una pizzería en Punta Carretas donde los esperaba un ciudadano ruso este hombre también lo visitaba en la cárcel y llevaba pizza para quien gustara según relataron presos de cárcel central de la época sin embargo el ruso no figura en los registros de las visitas a Moravito el italiano y el ruso se habían conocido varios años antes en Punta del Este el ruso tenía una pizzería que era frecuentada por Moravito y también estuvo involucrado con un predio rural en San Carlos el ruso fue imputado días después de la fuga por encubrimiento la investigación de la fuga de Rocco Moravito de cárcel central fue realizada en el expediente 0006284 del Ministerio del Interior son 114 folios en los que queda claro que hubo señales de alertas previas que fueron pasadas por alto que hay gente que como mínimo no cumplió con su trabajo y hay demasiadas casualidades nadie cree ni yo creo que fue un descuido a nuestro juicio tenemos la sospecha de que hubo colaboración tenemos la sospecha de que hubo colaboración no tenemos la prueba y estamos viendo este que es la investigación que hace el fiscal como para determinar claramente qué tipo de colaboración y quiénes intervinieron en ese escape a las 7 de la mañana del 24 de junio el turno que ingresaba a cárcel central recibió el parte sin novedades es decir quedó por escrito que en la noche no había ocurrido nada con ese panorama dos efectivos comenzaron el conteo de la población carcelaria e identificaron que faltaban cuatro presos del sexto piso entre ellos Rocco Moravito la custodia del sexto piso estuvo a cargo esa noche de dos efectivos de la Guardia Republicana que según el registro ingresaron a las 21.40 del domingo 23 y se retiraron a las 5.55 del lunes 24 estos dos efectivos no se percataron de la fuga en toda la noche ni tampoco en el control de la población carcelaria que deben realizar antes de retirarse además de estos dos efectivos esa noche fueron al sexto piso una doctora y un agente a las 22.30 con el objetivo de atender a un recluso ambos aseguraron en la investigación interna que en ese momento Moravito todavía estaba allí que ellos lo vieron la dueña del apartamento en el que ingresaron los fugados aseguró a la policía que los hombres se le apersonaron sobre las 23.15 la mujer declaró a la policía que denunció lo sucedido a los efectivos que se encontraban apostados en la garita de acceso al estacionamiento de cárcel central en el expediente no consta si estos efectivos fueron interrogados sobre qué hicieron con la denuncia de la vecina teniendo en cuenta que la fuga se detecta recién a la mañana siguiente y por el turno entrante un testimonio que parece fundamental y que no se realizó en las primeras horas sino debería ser parte del expediente como todos los demás pero vamos un año y dos meses antes de la fuga el 3 de abril de 2018 ese día Moravito tuvo un incidente con una policía que hizo el control de rigor de su visita cuando la directora de cárcel central Mari González reportó este incidente aseguró no están dadas las condiciones como lo expresé oportunamente de seguridad que permitan asegurar la efectiva prisión con miras de extradición dadas las características del centro y también el perfil del interno el informe asegura que Moravito había tenido un tono desafiante y agresivo reproduce parte de los insultos que le dijo a la funcionaria y una clara amenaza le voy a cortar la garganta ocho días después el 11 de abril de 2018 se le incautó a Moravito un teléfono celular lo que derivó en una agresión física al funcionario que requisó el aparato esta vez Moravito terminó con una sanción 60 días sin visitas generales ni conyugales al menos la sanción se aplicó en los papeles el 25 de mayo de 2019 es decir un mes antes de la fuga en el sexto piso de cárcel central encontraron una cuerda colgando de uno de los ductos de aire según consta en el expediente en uno de los extremos la cuerda tenía un arnés de seguridad tenía una longitud aproximada de 4 metros así como también nudos lo que podía facilitar la escalada o descenso en la celda número 30 además la reja de la ventana estaba suelta de hecho fue extraída por el efectivo que realizó la inspección con un simple movimiento tres días después el 28 de mayo se realizó una requisa y se incautaron cuatro teléfonos celulares ninguno de los aparatos incautados estaba en poder de Moravito el 20 de junio tres días antes de la fuga la dirección de cárcel central entregó las cámaras a la directora de asuntos internos del ministerio del interior Estela González el fiscal Ricardo Lackner quien terminó siendo el fiscal de la causa Moravito había solicitado un material el argumento fue que había un problema técnico y que la única forma de cumplir con el pedido del fiscal era dejar la cárcel sin cámaras la directora de cárcel central Mari González informó ese día al director del INR Alberto Gadea y a la subdirectora técnica Ana Juanché que la prisión se quedaba sin video vigilancia tan solo tres días después el domingo 23 de junio de 2019 con la prisión sin cámaras y sin un guardia en la azotea Moravito se fugó mi país se encontró en una situación muy crítica cuando él se huyó de la prisión de Montevideo la conclusión está en sus manos él no se ha huido porque la puerta estaba abierta es que se ha huido porque hay cómplices la investigación de la fuga de Rocco Moravito quedó supeditada a su captura lo que ocurrió hace ya un año en Brasil esta vez Moravito cayó por la tecnología los investigadores italianos llegaron a él a través de la plataforma de mensajería encriptada ANOM que el FBI administraba en secreto y por la que se tuvo acceso a más de 27 millones de mensajes enviados a través de la aplicación por miembros de organizaciones criminales a través de esta plataforma fue que los investigadores accedieron a una fotografía que envió Vicenzo Pasquino el hombre detenido con Rocco Moravito en Joao Pessoa en la imagen se veía a lo lejos un hotel se llamaba Dólar con doble L así comenzó la búsqueda de todos los hoteles Dólar con doble L que había en el mundo analizaron miles de fotografías hasta que surgió una que era muy parecida a la que había enviado Vicenzo el lugar era en Joao Pessoa se montaron entonces las coordinaciones con Brasil y Uruguay y finalmente el 24 de junio de 2021 lo detuvieron ese día el fiscal de la causa en Uruguay Ricardo Lagner aseguró que los cómplices de la fuga tendrían que enfrentar ahora sí a la brevedad a la justicia uruguaya va a haber novedades en los próximos días la fiscalía se está preparando para iniciar la judicialización de la investigación la fiscalía va a asumir una dedicación prácticamente absoluta a este caso y solamente atenderá aquellas urgencias digamos la investigación de la fuga de Moravito que el fiscal Ricardo Lagner mantiene en celosa reserva desde junio de 2019 tiene varias líneas una de ellas es determinar si alguien se enriqueció con la fuga a través de escuchas telefónicas que se realizaron en Italia se llegó a que Giovanni Di Pietro un integrante de la drangueta en Argentina era el encargado de traer a Uruguay 50.000 euros para pagar la fuga Di Pietro fue detenido en Buenos Aires en el año 2020 junto a otros dos hombres Ferdinando Zarago y Fabio Pompeti los tres fueron detenidos por su vinculación con la mafia calabresa fuentes judiciales argentinas aseguraron que no aportaron mayor información sobre la fuga y de hecho también fueron dejados en libertad un año después porque Italia retiró el pedido de extradición otra de las líneas de investigación que tiene el fiscal Ricardo Lagner son una serie de reuniones entre Moravito y el narcotraficante mexicano González Valencia las reuniones que fueron informadas en su momento por el programa Santo y Zenia se daban porque González Valencia era trasladado desde la Guardia Republicana a cárcel central para tener su visita conyugal Mario Lallera el entonces director nacional de la policía dijo al diario El Observador que se enteró de las reuniones después de la fuga entre 2017 y 2018 González Valencia fue trasladado unas 10 veces a cárcel central según dijeron fuentes de la investigación Es bastante extraño el traslado de Valencia a tener reuniones con Moravito en cárcel central eso es lo que a mí más ruido me hace además de la fuga ¿no? la fuga es pero ¿cómo puede ser? que una persona trasladada desde la Guardia Republicana donde estaba hipercustodiado ¿no? a tener entrevistas de horas en cárcel central dos grandes mafiosos ¿quién permitió eso? ¿hasta dónde se sabía que había estos encuentros? ¿sabía el ministro? ¿sabía el subsecretario? ¿sabía el director general del ministerio? ¿no lo sabían? ¿quién se lo ocultó? son todas preguntas que es necesario saber bueno estamos esperando hace un año ya este un movimiento desde fiscalía que empiece a este separar las responsabilidades en cada una de las investigaciones Lagner interrogó a decenas de personas hizo careos usó tecnología y levantó secretos bancarios citó a jerarcas policiales pero hasta el momento a ningún mando político según dijeron fuentes de la investigación esta ya lleva casi tres años nosotros queremos verla completada lo más pronto posible y por suerte con la individuación de los culpables de lo que se ha pasado eso es lo que queda en Uruguay frente de Italia con la fuga de Morabito el ministro del interior se reunió en marzo con el fiscal de corte Juan Gómez para ver por qué la investigación no había avanzado pasados dos meses de esa reunión el malestar aumenta yo no asigno ninguna intencionalidad pero después de un año que estamos esperando frente a los anuncios del propio fiscal Lagner en forma pública de que se iba a dedicar a ver cómo quién colaboró porque es muy raro la escapada de Morabito me consta que el doctor Juan Gómez ha hablado con el fiscal Lagner y me han anunciado una semana así y otra también de que va a haber movimientos y como yo respeto mucho la investigación es un rol que no lo tiene el ministerio interior sino que somos auxiliares de la justicia y de la fiscalía tratamos de generar esa empatía que tenemos que tener con fiscalía para llegar a un buen término hasta ahora no he visto ningún movimiento hace ya un mes y medio que estuve en fiscalía porque habíamos tenido la información de que salía la extradición del señor Morabito hacia Italia en marzo también la corte suprema de Brasil aprobó la extradición de Morabito a Italia tres meses después sigue en Brasil y algunos de sus contactos en Uruguay aseguran que nunca llegará a su tierra natal hay muchas casualidades muchas cosas llamativas entre otras por ejemplo que justo se hayan sacado de las cámaras un par de días tres días antes de la fuga una cosa llamativa también la cantidad de visitas y la calidad de visitas que tenía si la calidad sobre todo el narco mexicano González Valencia lo visitaba Vivi que se sabe de esto bueno eso es es una de las patas de la investigación del ACNAR y ahí hay que decir dos cosas la jueza Beatriz Larree que era la jueza de la causa de González Valencia no autorizó estas visitas a cárcel central que tenía González Valencia y así lo declaró en fiscalía acá hay una contradicción con lo que dice el jefe de la Guardia Republicana que asegura que ellos tenían orden judicial para trasladarlo y que la Guardia Republicana simplemente se encargaba del traslado ahora acá hay que decir que en la Guardia Republicana González Valencia estaba en una especie de contenedor aislado con medidas de seguridad pero ahí tenía una especie de apartamentito cama aire acondicionado televisión parecería ser un lugar apropiado por una visita conyugal no se explica mucho por qué lo trasladaban a cárcel central para eso porque no creo que en las condiciones de cárcel central hubiese tenido una cama más grande y mejores condiciones para una visita conyugal raro o sea raro el motivo pero este es este es un punto central dos capos mafiosos de bandas grandes que se reunían en cárcel central es realmente preocupante esta contradicción que se da entre los principales involucrados además jueza jefe de la republicana por eso también hubo algunos careos en esta investigación que seguramente se va a profundizar cuando se conozca una pregunta básica que se hace mucha gente creo que vamos a hacer la misma pregunta no hay nadie detenido no hay nadie detenido hemos estado hablando con ella con gente del ministerio y demás no hay detenidos no no los guardias que por ejemplo que estaban allí que tendrían que haber mirado que pasó con ella la investigación del ministerio del interior administrativa todavía no terminó o sea no hay ningún sumario todos siguen trabajando pero en distintos lugares fueron movidos de los lugares en los que estaban y a nivel de la justicia la investigación todavía continúa ahora el dato que tenemos es que en los últimos días el fiscal Ricardo Lagner pidió audiencia o sea que en los próximos días seguramente tengamos novedades y haya alguna formalización hay que ver hasta dónde se llega escuchábamos al ministro del interior por ejemplo que cree que acá pueden haber existido también responsabilidades políticas esto de Pordolo pero bueno hay que ver hasta dónde efectivamente llega Lagner recordar una fuga que tiene tres años y Moravito ya está preso desde hace un año Viviana Ruggero muchísimas gracias por tu presencia excelente informe seguro te tendremos de nuevo por acá déjame decir porque en la puesta al aire trabajó mucho mucho Francisco Gutiérrez y Ricardo Machulata así que quiero nombrarlo porque fueron parte fundamental de este informe también gracias Vivian muchas gracias muy bien pero enseguida seguimos porque ahora vamos a entrevistar al economista Julio de Brun presidente del Banco Central durante la salida de la crisis del 2002 de la que se cumplen 20 años vamos a una pausa y ya volvemos y tal como habíamos dicho está con nosotros el economista contador Julio de Brun de larga trayectoria docente de la Universidad Ord pero que lo trajimos hoy aquí porque fue presidente del Banco Central en el momento más crítico del Uruguay probablemente en el siglo XX que fue el final o la salida de aquella crisis que nos conmovió hace 20 años Carolina ¿cómo anda bien? ¿cómo le va? todo bien por suerte usted ahora está siendo asesor de la OPP exacto ¿y qué más hace? bueno clases en la OORT asesor financiero y bueno consultor privado en general y sufriendo con River cuando el arcenero está muy bien existen algunas obras importantes sobre aquella crisis Claudio Paulillo con los días contados Carlos Stenery al borde del abismo es decir son todos títulos dramáticos ¿qué se jugó el uruguay en aquella instancia? ¿qué estuvo en juego? ¿hasta dónde estuvo en juego la institucionalidad por ejemplo como dijo Jorge Valle ¿hasta dónde estuvo en juego la economía? bueno ciertamente en ese momento y con la experiencia de lo que se estaba viendo en Argentina en ese momento uno podía tener dudas sobre la institucionalidad rumores y demás más allá de que obviamente el sistema político uruguayo creo que respondió a la altura de las circunstancias pero obviamente en situaciones donde las tensiones sociales son muy altas esas cosas a veces se vuelven inmanejables y eso también era un riesgo ¿verdad? o sea poner a la sociedad uruguaya en una tensión tal que dificultara aún más lo que pudiera ser la salida de una circunstancia económica tan adversa y después por supuesto estaban las cuestiones de reputación del país en cuanto a o sea había un día después obviamente siempre en las crisis hay un momento después y entonces bueno ¿cómo queda parado Uruguay para ese momento después? para justamente emprender una recuperación lo más rápida posible y bueno en definitiva la salida de la crisis era una operación de ingeniería muy delicada donde había que contemplar aspectos sociales había que dejar a Uruguay lo mejor parado posible de cara hacia el futuro justamente para que la recuperación económica fuera vigorosa rápida y se pudiera superar rápidamente la mayoría de la gente joven Carolina de Brun no sabe bien de qué se trató ¿qué estuvo en juego? en primer lugar el sistema bancario el sistema financiero se derrumbó casi de la mano de lo que había pasado en la Argentina sí uno podía pensar que lo que podía estar en juego era la reputación de Uruguay como plaza financiera digamos pero era mucho más que eso porque en definitiva atrás del sistema financiero también estaba la actividad productiva del país empresas que tenían créditos en el sistema financiero y que no podían volver a funcionar normalmente por las dificultades en el propio sistema de pago y bueno y atrás de la actividad productiva viene todo lo que es la situación en materia de empleo y por supuesto además la situación de las finanzas públicas que en un en un estado sin capacidad de financiamiento cuando se dan estas crisis simultáneas en el sistema bancario y en las finanzas públicas o sea no hay prácticamente programa económico que uno pueda implementar una de las cosas que yo justamente recuerdo así como como más impactantes de la época era la incapacidad de poder pensar dos o tres días hacia adelante porque parecía que todo el cada día el mundo terminaba con el anuncio de lo que era había sido la retirada de depósitos en ese día y que condicionaba todo lo que uno pudiera hacer al día siguiente entonces no podía uno ni pactar una reunión con nadie al día siguiente porque no sabía dónde iba a estar mucho menos imagínese implementar programas de inversión programas sociales genera una parálisis tan grande una situación de ese tipo que realmente genera una situación donde se hace muy difícil gobernar hacer políticas y pensar en el futuro del país se están cumpliendo 20 años de aquella crisis ¿qué recuerdo tiene sobre el momento más crítico el momento más difícil de afrontar tal vez puede ser una conversación un hecho el momento en el que usted lo vivió como el momento más problemático de aquella situación yo creo que lo más difícil fue en lo que a mí me tocaba era prácticamente mi primer semana digamos en el banco para otros que ya integraban el equipo económico ya venían sufriendo de hace varios meses pero quizás ese primer momento era donde uno sentía que tenía más cosas fuera de control o sea recordemos que Uruguay tenía un programa con el Fondo Monetario Internacional que prácticamente había caído porque el fondo consideraba que ya no se iba a poder cumplir y que entonces era necesario una nueva renegociación con el Fondo Monetario Internacional donde bueno uno planteaba cosas para poder salir de esa situación de crisis pero bueno no encontraba receptividad del otro lado y este y bueno y esos días digamos en los cuales uno iba siguiendo la negociación que que funcionarios uruguayos estaban teniendo en Estados Unidos Carlos Stener y Isaac Alfie Ariel Dabrie Humberto de la Mea el embajador Fernández Feingold uno estaba justamente atento a lo que se iba avanzando en esas negociaciones porque bueno lo que resultara de ellas era en definitiva lo que íbamos a poder hacer después al principio resultaron muy mal el Fondo Monetario que era el default de Uruguay y la delegación uruguaya se estaba volviendo cuando los paró el presidente Valle le dijo que se volvieron en realidad recibieron una negativa por parte del Fondo Monetario estaban volviendo al aeropuerto y John Taylor que era el subsecretario del Tesoro en ese momento que ya había tenido alguna conversación previa con Carlos Stener hace un llamado a la embajada de que quería hablar con la delegación y discutir un posible plan económico de rescate y bueno ahí vino la frase de Fernández Feingold Taylor es de Peñarol y bueno ahí volvieron digamos del aeropuerto a reunirse con John Taylor y empezar a trabajar en lo que todavía era un bosquejo de un plan económico para sacar a Uruguay de la corría bancaria ¿Cuál fue el rol de la oposición y de los sindicatos en ese contexto? Básicamente en ese momento en los primeros días era todo expectativa ¿verdad? en ese momento uno uno hablaba digamos con gente que podría pensar totalmente distinto que uno desde el punto de vista político o desde el punto de vista de lo que pudieran ser sus intereses personales ya sea o sindicales y ahí era todo el mundo esperando a ver qué pasa digamos ¿no? y bueno y a partir de que se reconstruyera algo bueno en fin cuál iba a ser la solución y cuál iba a ser el camino y quién iba a pagar los costos de esa salida digamos eso ahí fue muy importante el rol del ministro de Chugarry tratando de mantener diálogos digamos con todas las partes con la oposición con los sindicatos y ustedes en el Banco Central con los sindicatos en particular con AEBU con AEBU donde también digamos los primeros días era evidentemente no tenemos ojalá que tengamos algo por lo que pelear o después digamos que tengamos un sistema bancario que siga funcionando y que bueno si tenemos diferencias con respecto a eso las podamos plantear pero sobre algo que existe y que sobrevive a esta situación entonces era realmente más allá de lo que pudieran ser posiciones personales era un momento de expectativa donde todo el mundo decía bueno ¿cómo salimos de esto? para después volver normalmente a nuestros a nuestros roles habituales en la sociedad hay que recordar un poco el contexto para los que no lo saben esto está precedido de una crisis tremenda en la Argentina con una cantidad de muertos importante cierre de un corralito muy muy estricto la gente no podía sacar un peso de su cuenta por lo cual viene a sacar sus depósitos en Uruguay se empiezan a vaciar los bancos acá empiezan los rumores también de los saqueos se producen algunos hubo unas noches de mucha tensión y eso también derivó en tensión política y eso se habló del relevo del presidente Valle y Valle me dijo yo sentía que estaba en un barquito en medio de olas terroríficas estuvo en juego lo político yo no lo sabía en ese momento después sí escuché comentarios en ese en ese sentido las conversaciones que tuve con Valle en aquel momento estaba relativamente tranquilo obviamente expectante yo creo que el feriado bancario más allá de lo dramático que era el título inicial o sea recordemos el feriado bancario yo entré al Banco Central el 25 de julio no sí más o menos el 25 de julio el martes 30 de julio se inicia el feriado bancario la gente corriendo a los cajeros a sacar dinero y ya no había claro o sea como que el feriado bancario más allá de lo dramático que porque daba en principio era bueno Uruguay de rodillas incluso ese es el titular de ámbito financiero en ese día también fue como bajar la pelota al piso digamos y decir bueno ahora estamos en obra tenemos que empezar a construir lo que podamos a partir de lo que pueda ser el cierre de la negociación con Estados Unidos y ahí empezar a implementar un plan de salida entonces bueno fueron días obviamente de expectación pero también de empezar a trabajar en lo que pudiera ser el plan económico para salir de esa crisis financiera bueno finalmente el jueves 31 se confirma digamos el apoyo no solo del tesoro sino también del fondo monetario a un nuevo plan económico y que incluía una una ley verdad que admitía la reprogramación de los depósitos del Banco República y la reestructuración del sistema bancario privado digo a grandes trazos y justamente lo que permitía el levantamiento del feriado bancario a partir del lunes 5 de agosto usted actualmente es asesor de la oficina de planeamiento y presupuesto estamos de cara a una nueva rendición de cuentas un momento en el que todo el mundo pide plata y que el gobierno también tiene un foco allí en cuidar el déficit fiscal a su vez el presidente Luis Lacalle Pou dijo que si hay margen para un aumento adicional del gasto para esta rendición de cuentas ¿cuál es ese margen realmente? bueno es algo que se está evaluando con el ministerio de economía y seguramente va a ser anuncios que haga la ministra Susana Arbeleche en los próximos días obviamente aquí está en consideración si uno mira la experiencia del año 2002 tenemos un mundo donde las tasas de interés están empezando a ir en alza un mundo donde el dólar se está fortaleciendo y por lo tanto es un mundo donde Uruguay tradicionalmente ha encontrado aguas frías o sea la economía uruguaya ha sufrido en esta coyuntura de dólar fuerte tasas de interés internacionales en alza que eventualmente pueden afectar esta recuperación que han tenido los precios de exportación para Uruguay entonces más allá de las posibilidades fiscales que pueda haber hoy también hay que mirar un poco a lo que puedan ser los próximos dos años cosa de no tener que enfrentar un escenario fiscal y externo complicado bueno muy bien agradecemos muchísimo entonces al economista Julio de Benún por este rápido repaso al clave daría para mucho más pero por lo menos fue uno de los protagonistas claves junto con Alejandro Achubarri mucha gente recuerda a Achubarri como ministro de economía y quizás no se acuerda tanto el Banco Central pero el Banco Central por suerte bueno ustedes tuvieron que entre otras cosas lidiar con los reclamos de muchos ahorristas que se sentían perjudicados o sea tenían muchos muchas colas por que atar si si estaba el tema bancario estaba el tema de la política monetaria una inflación que se había disparado en el tercer trimestre del año 2002 y después estuvo el tema de la reestructuración de la deuda que también era un tema que terminó siendo clave para culminar de alguna manera o sellar todo lo que fue la recuperación de esa crisis Julio de Brun muchísimas gracias por haberse hecho un espacio entre toda esa agenda agitada que tiene para estar un rato con nosotros aquí en nuestro primer programa de Otra Mirada y nos vamos Carolina nos vamos nos tenemos que ir nos vamos a reencontrar el próximo viernes aquí en Otra Mirada nuevamente con más periodismo nos vemos en una semana y nos vamos a reencontrar